...yendo con ese tema de lo que hizo la Municipalidad de Barranco. Hoy clausuró la discoteca a la que asistió yo, Alessandra Chocano, junto a un grupo de amigos. Allí se habrían encontrado con otro grupo más y todos decidieron seguirla en el departamento de 28 de julio. ¿Quién está allí? Lo están viendo ustedes en imágenes. Aarón Rodríguez ha llegado hasta este lugar, bien por la municipalidad que haya cerrado el local, pero nos preguntamos, ¿por qué recién ahora? ¿Y cuántos locales más dejan entrar a menores, a niñas, a niños, sin que haya una supervisión, algún tipo de fiscalización al respecto? Aarón Rodríguez, buenas noches. Te doy el pase para que nos cuentes qué es exactamente lo que ha pasado y a qué hora. Buenas noches, Juliana. Minutos atrás, a las 7 de la noche, llegó personal de la Gerencia de Fiscalización de Barranco a clausurar definitivamente. Eso no ha sido una clausura temporal. Nos informan que de manera definitiva han clausurado el centro de convenciones Barranco Frida, donde funcionan, entre otras cosas, esta discoteca Frida, donde habrían estado estos menores de edad el pasado fin de semana. ¿Por qué motivo lo cierran? Porque se ha comprobado fehacientemente, según nos dice la subgerenta de fiscalización, que se permitía el ingreso a menores de edad a este local. Como lo comprueban es que ellos, luego de enterarse de las noticias, piden el parte o el oficio policial oficial de la de PINCLE y de Miraflores, donde las declaraciones de todos los testigos, de los cuales tú has estado relatando hace unos momentos, indicaban que todos esos menores de edad habían estado en una fiesta, bueno, digamos, divirtiéndose en esta discoteca hasta altas horas de la madrugada. Para mostrarte más o menos qué es lo que ha ocurrido, se ha clausurado con una UIT, ese establecimiento, 4.000 soles, no se va a volver a abrir de nuevo, al menos la razón social de esta discoteca ha sido clausurada. Y dice, por permitir el ingreso de menores de edad a lugares para mayores de edad, como salones de baile, discotecas, peñas, salones de juegos, bares, cantinas, o similares sin presentar documentos que acredite su condición de mayoría de edad. Ahora, tú bien lo has dicho, hay muchos lugares que permiten el ingreso de mayores de edad. Acá hay mucha gente que tiene conocimiento de esto en Barranco, es muy común, gente que está al costado, los guachimanes, de los distintos establecimientos que hay al costado, hay un restaurante, por otro lado también hay otro restaurante. Saben que todos los fines de semana ingresa a menores de edad acá, y no solamente es la discoteca, sino muchas de las que hay en Barranco. Le preguntamos por qué no había sido clausurado antes, y nos indicó la sugerenta, la señora Bolaños, que habían venido el 31 de octubre, para, por Halloween, por esas fiestas que ocurren, para ver qué ocurría en ese establecimiento, y habían dicho que todo estaba en regla, que el certificado de defensa civil, todas las cosas aparentemente parecían normales, pero no pudieron comprobar que había menor edad, porque según indican, ese día había pura gente que era, o solamente había mayores de edad, personas con DNI. Y es la información que nos han dado, para corroborar que este establecimiento ha sido clausurado definitivamente, no va a abrir en 30 días, no va a abrir en 10 días, es lo que dicen, al menos la razón social, la sugerenta no sabe si es que, o no nos quiso decir, si es que los dueños de esta empresa, o el administrador, que no conteste y que ha sido notificado por esta puerta, podría cambiar la razón social y abrir este lugar con otro nombre, esta discoteca. Adelante. Bueno, es lo mínimo que tienen que hacer después de lo que ha sucedido, y una supervisión, pues que no pase luego de un trágico hecho como el que ya todos conocemos, sino que sea constante por parte, no solamente de la Municipalidad de Barranco, sino de diferentes comunas. Muchísimas gracias, Aarón Rodríguez, por informarnos desde Barranco.